Para pegarle, ahora en el área, espera Mauro Salate, en el área, espera el Tano, espera de Rossi, viene el centro, allí va de Rossi, ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca! ¡De Daniela, de Rossi! ¡Toca, una! Almagro, cero, a los 27 del primer tiempo, muy libre en el área, el tarito, apareció Daniela, canabocca por 1-0. Todo está guionado, todo está escrito en algún lado, siempre lo vio, Benítez lo perdió, siempre vio la pelota. Si está guionado, está escrito en italiano esto, como si a esto hubiésemos venido todos, A ver qué hacía Quien ahora está siendo vacionado